Aquí estamos queridos amigos y por supuesto no puedo seguir sin antes satisfacer la curiosidad de tantas y tantos que me detienen en la calle cada segundo, a cada instante. No puedo ir a un centro comercial, no puedo circular libremente por la calle porque hay mismos. Por favor, ¿dónde te arreglan el pelo a ti? ¿Dónde te haces esa maravilla? No me dejan tranquilo. A ti te va a pasar lo mismo si vas allá. Entonces, yo los invito a que, como yo, visiten Orlando Salón Anespa en el 3470 del noroest y la 82 avenida. Orlando Salón Anespa. Otro día con más tiempo les muestro el depilado. Es una maravilla, pero me tengo que sacar todo y tengo cables, micrófonos. Un lío, un lío, un lío. Orlando Salón Anespa, que no es mío, por cierto. Vayan con toda confianza que no es mío. La gente dice, yo como vi ese loco ya me pongo en peligro. Me parece que le voy a poner la cabeza mía en las manos. No, es un Orlando serio que vale la pena. Orlando Salón Anespa. Bueno, continuamos con nuestro invitado. Yo creo que, yo quiero, pero que Juanita Antonosi nos vaya contando qué más, qué nos va a pasar allí. Bueno, en Imago siempre organizamos actividades cuando tenemos una exposición y en este caso los invitamos a todos a que vengan con los niños el sábado, 28 de abril. A ver, dame un segundo. Fíjense lo que ella acaba de decir. A que vengan el sábado con los niños. Sí. Porque hay gente que cree que una galería es como que está prohibida. No, todo lo contrario. Hay que llevar a esos niños a la galería como hay que llevarlos al cine y al teatro. No es para que se vuelvan bailarines de ballet ni actores ni cantantes. No, ni pintores. Es para que eduquen el espíritu, eduquen la sensibilidad. Correcto. Exactamente. Importantísimo, pero importantísimo. Y solo se le da ahí, solo si un niño empieza a ver arte desde muy pequeño, educa esa parte. Es otro tipo de personas. Pero recibe controlado. Si usted combina eso, en serio lo voy a decir, usted combina eso que estoy diciendo, con una buena dedicación al deporte, mire, que ni estudie que va a ser una persona importante y decente. En serio. Así es. Así es. Lo digo con toda seguridad. Sí, sí, sí. Perdón que te interrumpí. Bueno, esperamos que vengan las familias. La idea es que los niños hagan una actividad con Patricia y con Emilio. Ok. De once y media de la mañana a una y media de la tarde. Qué rico. Luego, el lunes 30 de abril, vamos a hacer un conversatorio con los artistas. Eso sí es en la noche, a las siete y media de la noche. Ok. Bueno, muy importante que sepan dónde está ubicado Imago. Por favor, yo te iba a decir, ya abrimos ¿Dónde? No, estamos en Coral Gables, en 165 Mallorca Avenue. Y en las redes sociales nos pueden seguir como Imago Art in Action y ahí van a ver toda la agenda de eventos que vamos a estar planificando con Emilio y Patricia. Qué maravilla. Y los niños van allá, no tienen que llevar nada. No. Te veremos entonces ese sábado. Pero claro, si yo soy el primer niño. Claro. El primer niño que va a estar ahí. Voy a hacer el taller con nosotros. Lo voy a hacer. Feliz de la vida. Claro. Feliz de la vida. Sí, nosotros la pasamos muy bien. Claro. Lo que la gente le da miedo y se pueden llevar, claro, tienen que ir vestiditos como que van a trabajar en un taller, ¿no? Que tampoco se vayan a la ropa de domingo. Bueno, sí. Igual ahí les podemos adelantar. Así. Sí, sí. Imago tiene todo. Qué maravilla. Para que uno disfrute muchísimo la actividad. Y en base a el espíritu de Imago, que tiene librería con libros en español, para niños sobre todo, tiene una tienda de objetos de diseño, tiene talleres para niños. Yo he dado clases de color allí, presentaciones de libros. Es un mini centro cultural. Cuánto tiempo. Y en base a eso fue que hicimos este proyecto como un aporte al mismo espíritu de Imago. Claro, como sacarle a Imago su mejor partido. Correcto. 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 ¿Cuánto tiempo tiene Imago ahí? Dos años. Acabamos de cumplir dos años. Bueno, yo estoy como nuevecito en la ciudad. Ahora sí entiendo que yo no la haya visitado. Hasta huele rico. Bueno, te esperamos. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Imago es muy especial. Es un orgullo venezolano. Qué bueno. El diseño, está diseñado. Sí. Qué lindo ver a los niños. Cuando uno ve a los niños trabajando, las caritas de esos niños cuando están haciendo arte. Sí, sí, sí. Y las nuestras mientras damos la actividad. No lo dudo, no lo dudo. No, es increíble. Somos poemas, pues. Claro, ese es como cuando tú haces teatro para niños, que no se sabe quién se divierte más, si el niño o uno. Así es, claro. Esos niños gritando. Dígame que nunca falla en esa obra cuando el malo viene de espalda y tú vienes de espalda y entonces la gente dice, cuida, cuida. Y va a esos muchachos y se desesperan. Y tú dices, ¿dónde estás? Atrás. Entonces los dos hacen así a la vez. Ay, buenísimo. ¡No, atrás! Pero se vuelven como locos. A mí me encanta. Yo hago eso, les digo, ¿te gusta mi camisa amarilla? No, eso no es amarillo. ¿Cómo? Esto no es amarillo. Y se enardecen. Sí, sí, sí. Eso no es amarillo, eso es azul. Yo digo, ah, esto se llamaba azul. ¿Cómo crecí yo creyendo que era amarillo? Es lo mismo. Maravilloso. ¿Cómo juegan? Rápidamente. Bueno, yo estoy feliz de haberlos tenido acá. Muy, muy feliz, muy honrado. Creo que... Muchas gracias. ...está de más. Gracias, Orlando. Sabes, comentar que nos vamos a divertir mucho el sábado. Ay, sí. Y a lo mejor hasta me acerco a la charla de los mayores. Bueno. A todos, por favor. A la charla de los grandes. Acerquense a todos. Gracias, Patricia. Gracias, Emilio. Gracias, Bonita. Gracias a ti. La verdad, la verdad. A ustedes, amigos, los quiero invitar para este 27 de abril al monólogo Divorciarme Yo. Eso es en el restaurante Canaima. Cada vez que voy a decir Canaima, lo que me... Yo no sé por qué digo Australia. O sea, lo que me viene a la mente es Australia. Hay un problema geográfico leve. En el restaurante Canaima. Tienen agua los dos. Aquí en Dural, eso sí. Ahí está Divorciarme Yo. Si usted está pensando hacerlo, ya lo hizo, lo va a hacer, lo quiere hacer, nunca lo ha hecho, nunca lo va a hacer. Vaya a ver el monólogo de todas maneras. ¿Qué es lo que quieren ellas de uno? Ah, eso es lo único que yo me pregunto. ¿Qué es lo que quieren? El primer actor, Orlando Urdaneta, regresa a Miami con el monólogo más exitoso de América. Vivociarme Yo con más de tres décadas en cartelera y más de 1.500 representaciones. Vuelve este viernes 27 de abril en Canaima, Toral, a las 9 de la noche. Reserve ya por el 786-452-9350. Esto es comida tía. Esto es de todo. Bueno, los espero, por favor, los espero. Ustedes cada vez que vean que yo hago Divorciarme Yo, vayan porque algo me pasó. Déjenme decirle que tengo Chicken Loomén y Steafish. ¿Tú volviste a pedir Steafish? Niñita, ¿te gustó mi pescadito, no? Yo mandé a pedir esto porque esta tarde, precisamente, mi productor y yo vamos a marcar en el decorado de divorciarme yo. Entonces, vamos a comer aquí y de aquí nos vamos a Australia, a marcar Australia. Ya lo digo a propósito, pero yo sé que no es Australia, es... Canaima. ¿Por qué? Y tengo que hablar una hora de memoria, yo no sé qué va a pasar en ese monólogo. Deberían ir solamente para que vean el disparate que va a hacer eso. ¿Quién Loomén? Recuerde que ahorita se nos fue nuestro querido Johnny Moy a China, pero está su hermana Lisa, que es muy, muy, muy atenta, muy gentil, muy cordial y que, por supuesto, está por estos días al mando de la nave. Así que Lisa Moy lo atiende con el mismo cariño, con la misma escuela del maestro Moy allá en El Palmar, en Colinas de Bellomonte, en Caracas. Esta es la calidad que han traído para el mejor restaurante chino de la Florida, que es Canlong. Recuerde, 8188. Mentira, 8726 del Norwest, 25 calle. 8188 es el teléfono, 305-3477-8188. Canlong, ya le eglesame. Canlong, ya le eglesame. Canlong, ya le eglesame. Canlong, ya le eglesame. Canlong, ya le eglesame.